¿Sabías esto? El conejo del mar es un pequeño mamífero acuático que habita en las aguas del Océano Pacífico, cerca de las costas de América del Norte. Su nombre se debe a su pelaje denso y suave, similar al de un conejo, que lo ayuda a mantenerse cálido en el agua fría del mar.